¡Bienvenidos hoy! ¡Bienvenidos hoy! Toda la maldita reza Toda la maldita reza Reza, 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 reza Loca, loca, loca Ni mucho me está tronando Estos dos metros cuadrones Que está reportando Cien por ciento reza en loca Todos metros cuadrones Loca El grande Gio Para el sueldo pañazo Ese chinateco Jensen Hostigoso Fumi Chacal Smokey Hay con son Coyote Chico Lampago Chiquito Sonicales Perico Araña Chila Chiles Gallo Rukin Rubario Toda la raza Toda la raza Con la bautizada Toda la maldita reza, loca Reza, loca Uy, loca Tenga el sabor Sonia Chambón No seas gacho Cuéntame un saludo Para mi amor El amor de mi vida Porque te quiero Con mucho, mucho Amor Para mi gran reyes Los Ángeles, California De parte de todo De Nación Martínez Llega la soledad Morelos hoy A Cristo de las Bellas Flores Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh, Chamba Oh, Chamba Oh Chamba Super Chamba 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 Venga 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 Llego con una Raider Manía Sonido Raider 49 Mi compadre Esta noche Venga Con la voz De Motorola La banda Motorola Las maravilladoras Toda la raza Toda la Raider 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 Hay maldita Es un machi con la chamba más grande André Sonido, platino, celar André Otis, otis El hielo de César Juárez Hoy con el más chamba Chamba, chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh El que sale, ¿sabes? Chamba, chamba, oh, chamba, oh ¿Quién es que mamá es perra? ¿Quién es que mamá es perra? Chamba, chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh Venga, tu voz de Motorola Ahí te vas La banda de Motorola La banda de Motorola Con presencia de Rumba Todas las razas Todas las razas Razas, razas 86 Todas las toqueras Las malditas Sonido, el 6 Negra, pal, rincanito Pal, puma Negro, cinturón, perico Pinoyos En el peri negro, campetero Cuoco, pero Loco 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 El 6 El 6 La maldita, tripear Esa noche Sonido Chamba, oh Siempre con el más chamba Elegido de César Juárez En la ciudad de Nueva York Y en todo México ¿Eh? ¿Eh? ¿Señor? ¿Eh? ¡Presenta! ¡No seas gachón! Un saludo Para Pitugas 164 En Nueva York Barrio 13 Con la voz de Motorola La banda bailadora La banda bailadora Todas las 13 Todas las 13 13 13 Hasta luego Ahoy 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 Otro cachito Por toda la banda Venga Toda la reza Toda la reza Toda la reza Toda la reza loca ¿Qué? 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 Toda la reza loca ¿No? Tengo matitos escuadrones Escuadrones por aquí Escuadrones por allá Esa es loca Muy loca Esta noche Que como le gusta Que como le gusta La voz de Motorola Esta noche La voz de Motorola La pata velladora Agua bendita Agua de Dios Agua salada Renza en los A la noche de llegar Por un machito cuadrón Eses, eses, eses Lo, 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 lo Dímido, lo, lo De los payasos Peritos Sabi, sabi, gumi, charo, chiquito Pachibala, toro, chino, 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 chino Esta noche Con el morro de la pisada La voz de la celda Dos, cuatro, chino, 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 Sangre sonidera Una y otra vez El Yenny, Cadena, Lobo, Miguelón Los Hernández, Ivancito, Marcos Puey, Quintana, Hugo Echo, Benny, Pablo Nada Peñucha, Nieto, Cortés Olivia, Rosita La Rebe Michelle Todo mamacita Esa noche La chica sangre se solidara A partir A 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 B A A A A G Ima. André. esos son los temas. Esos nos demas con WIPA. Chan, bajo. uuuu, Haciendo retumbar la estatua de la libertad